En la escuela de los soñadores, de los que están en las nubes, de los que soñan tortillas y elefantes que vuelan, en la escuela de los soñadores, en la escuela de los soñadores, de los que soñan fantasías tan disparatadas, que es imposible estudiarlas. Y Susana que soñaba que tenía una cama con alas, y a medianoche despagaba y volaba y volaba y volaba por las aires. Y Lidia que soñaba que su novio era el lobo y se pasaban las noches enteras agullando baja la luna llena. Así como Faya de Ilarar. Lle, lo, lai, lo, lai. Lle, lo, lai, lo, lai, lo, lai. Lle, lo, lai, lo, lai, lo, lai. Lle, lo, lai, lo, lai, lo, lai. Hay un carejo perdido en un monte eléjano, Donde solo se llegan los niños Donde solo se llegan los niños Con sueños muy raros Y pelearan que soñaba Que respiraba debajo del agua Y se hacía una pulsera con perlas marinas Y además, y además era íntima amiga De los delfines y los tiburones Y las focas y las gambas Y Marta que soñaba que la tierra era cuadrada Y se iba de paseo por otras galaxias Y Fidel que soñaba que le tiraba una pedrada al rey de España Y Gerardo que soñaba que era un gato Que soñaba que era un gato Que soñaba que era Gerardo Que era un gato que soñaba que era Gerardo Y Jesús que soñaba que su madre no le regañaba Y Pedrín que su madre jamás le pegaba Y Josefina que se iba chino chano a la china Y hablaba chino así con los chinos Y es la escuela de los soñadores Y es la escuela de los que están en las nubes De los que soñan tortillas y elefantes que vuelan Fantasías tan disparatadas Que es imposible estudiarlas Y Manolo que soñaba y soñaba y soñaba y soñaba y soñaba Y de tanto que soñaba Pues en la escuela Claro Nunca se presentaba Pero la señorita que era muy simpática Nunca le ponía una falta Porque Manolo estudiar no estudiaba Pero soñar Joder si soñaba Joder que señorita que simpática que era Que soñaba que era una gitanilla Y que cantaba así Soto de las noches de luna llena Así como una gitanilla Era Y Agustín que soñaba cosas tan extrañas Que es imposible explicarlas Y son las cosas que soñaba Renata En fin, estas es mejor ni saberlas Y es que hasta el conserje soñaba Escuelas sin clases Ni murallas Ni rejas Ni tonterías de esas Solo ventanas abiertas Por donde hacían carreras Los sueños De los niños Y las niñas Ah Y mientras tanto Fina Nadaba con sirenas Así ¡A veremos! ¡Suscríbete al canal!